Música Hola niños y niñas, mi nombre es Delmi Godoy, del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Olímpico. El día de hoy trabajaremos el bloque medida, unidad 11 monedas. Lección 2, sigamos conociendo nuestra moneda, segundo grado matemáticas. Objetivo, combinar las monedas y billetes para acumular las cantidades dadas. Página 146 de la guía docente y 112 del libro del estudiante. Materiales, billetes y monedas de guerrilla. Recordemos de nuestra clase anterior, ¿a cuántos centavos equivale un lempira? Observen que de color rojo es de billete y el héroe nacional que va en él es el indio lempira, al reverso o pan ruinas. ¿A cuántos centavos equivale un lempira? Muy bien, a 100 centavos. Un lempira es igual a 100 centavos. Cambia un lempira en otras monedas. ¿Cuántas monedas de 50 centavos me darán por un lempira? Muy bien, dos monedas de 50 centavos. ¿Cuántas monedas de 20 centavos me darán por un lempira? Cinco monedas de 20 centavos equivalen a un lempira. ¿Cuántas monedas de 10 centavos me darán por un lempira? Diez monedas de 10 centavos. ¿Cuántas monedas de 5 centavos me darán por un lempira? Veinte monedas de 5 centavos. ¿Y cuántas monedas de 2 centavos me darán por un lempira? Muy bien, 50 monedas de 2 centavos equivalen a un lempira. ¿Cuánto dinero ahorró José? José quebró su alcancía. Ahora tiene, no sabemos cuánto dinero tiene. Vamos a utilizar la lupa. Un billete de 500, un billete de 100, un billete de 50 y un billete de un lempira. También ahorró monedas. Una de 50 centavos, una de 20 centavos y una de 10 centavos. ¿Cuánto dinero ahorró José? ¿Pudieron sumar los billetes y las monedas? Revisemos. Vamos a separar los billetes. Primero el de 500 lempiras. El de 100 lempiras donde aparece José Cecilio del Valle. El de 50 lempiras donde aparece Juan Manuel Gálvez. Todavía nos falta un billete. El de un lempira que es de color rojo. Juntamos todos los billetes que ahorró José. Ahora las monedas. La de 50 centavos. La de 10 centavos. Y la de 20 centavos. Todas las monedas están juntas. Quitemos la lupa. Recuerden que queremos saber cuánto dinero ahorró José. Colocamos los billetes juntos. El de 500, el de 500, el de 100, el de 50, y el de 1 lempiras. Por separado colocamos todas las monedas que ahorró José. La de 50 centavos. La de 20 y la de 10 centavos. Vamos a sumar esos billetes para saber cuánto dinero ahorró José. Y también vamos a sumar las monedas. 500, 100, 50, y 1 lempiras. Ahorró 651 lempiras. Ahora sumemos las monedas. 50, 20, y 10. Ahorró 80 centavos. Sumamos los billetes. Y aparte sumamos las monedas. Es importante. En este caso se juntan billetes con billetes y monedas con monedas. ¿Cuánto dinero ahorró José? 651 lempiras y 80 centavos. Respuesta. L, 651. C, 80. Quiere decir 651 lempiras y 80 centavos. Presten atención a la forma de colocar el resultado. Cuando hablamos de lempiras colocamos una L mayúscula al inicio. 651 lempiras. Y cuando hablamos de centavo colocamos una C mayúscula antes de indicar la cantidad de centavos. Forme y lea cantidades con billetes y monedas. L, 80, C, 15. 80 lempiras. Tenemos billetes de 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2 y 1 lempiras. Vamos a formar 80 lempiras. 500 es muy grande y 100 también. Vamos a tomar un billete de 50 lempiras. Todavía nos hace falta para formar 80 lempiras. Tomemos un billete de 20 lempiras. Es de color verde y aparece Dionisio Herrera. Hasta este momento tenemos 70 lempiras. Podemos completar tomando un billete de 10 lempiras donde aparece José Trinidad Cabaña. 50, 20 y 10, 80 lempiras. Ahora 15 centavos. Tenemos las monedas. Vamos a tomar una de 10 centavos. Todavía no tenemos los 15 centavos. Muy bien. Vamos a tomar una de 5 centavos. 80 lempiras y 15 centavos. Para formar 80 lempiras utilizamos 3 billetes. Y para formar 15 centavos, 2 monedas. Una de 10 y otra de 5 centavos. 80 lempiras. Un billete de 50, uno de 20 y uno de 10. Utilizamos la menor cantidad posible de billetes. Pero siempre hay otras combinaciones. Pueden probar en su casa. Formar 80 lempiras utilizando otros billetes. 15 centavos. Con una moneda de 10 centavos. Y una moneda de 5. 80 lempiras con 15 centavos. Se forma un billete de 50, un billete de 20 y un billete de 10. 80 lempiras. Y 15 centavos. Una moneda de 10 y una moneda de 5 centavos. Continuemos. Forme y lea cantidades con billetes y monedas. Recuerden que existen varias maneras de combinar el dinero para expresar una sola cantidad. Vamos a intentar utilizar la menor cantidad posible de billetes y de monedas. Tenemos billetes de 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2 y 1. Queremos formar 600 lempiras. Tomemos un billete de 500 lempiras. Muy bien. Todavía nos falta. Un billete de 100 lempiras. Ahora sí tenemos 600 lempiras. 500 y 100. Ahora 75 centavos. Tenemos monedas de 50, 20, 10, 5, 2 y 1 centavo. 75 centavos. Una moneda de 50. Todavía nos hace falta para formar 75 centavos. Una moneda de 20. 70 centavos. Y nos hacen falta 5 centavos. 75 centavos. Muy bien. Formamos 600 lempiras. Formamos 600 lempiras con 75 centavos. 600 lempiras. Un billete de 500 y un billete de 100. Prueben formar de otra manera 600 lempiras. Utilizando otros billetes. 75 centavos. Una moneda de 50, una de 20 y una de 5 centavos. L-600, C-75, 600 lempiras, 75 centavos. Escriba cuánto dinero hay. Tenemos billetes y monedas. Un billete de 500 lempiras. La fotografía de quién aparece en el billete de 500 lempiras. Muy bien. De Ramón Rosa. Un billete de 20 lempiras donde aparece la fotografía de Dionisio Herrera. Un billete de 10 y un billete de 5 lempiras. 500, 20, 10 y 5 lempiras. El total es 535 lempiras. Ahora las monedas. Una moneda de 50 centavos, una de 20 centavos, una de 10 centavos y una de 5 centavos. Si sumamos, muy bien, quedan 85 centavos. 535 lempiras con 85 centavos. Continuemos. Escriba cuánto dinero hay. Tenemos billetes y monedas. Un billete de 100 lempiras. ¿Saben quién aparece en el billete de 100 lempiras? Muy bien, José Cecilio del Valle. Un segundo billete de 100 lempiras y un tercer billete de 100 lempiras. ¿Qué aparece en el reverso del billete de 100 lempiras? La casa donde nació José Cecilio del Valle y Choluteca. 100 más 100 más 100. 300 lempiras. Ahora sumemos las monedas. Una moneda de 20 centavos, otra moneda de 20 centavos y una moneda de 5 centavos. 20 más 20 más 5. 45 centavos. 300 lempiras con 45 centavos. Tarea. Escriba cuánto dinero hay. Recuerden. Recuerden sumar los billetes con los billetes y las monedas con las monedas. También, formen la cantidad con billetes y monedas. ¿Qué cantidad? L75, C18. 75 lempiras con 18 centavos. Muchas gracias por su atención a la clase Combinar Billetes y Monedas. Y recuerden, los queremos en casa estudiando. Gracias. 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 Gracias.